¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no hace falta! ¡Está muy bueno! ¡Uy, cuánta comida ya hecha, ¿no? ¿Esto qué es? ¡Claro! ¡Es que acabo de... sí, es que acabo de comer! ¡Espérate! ¡Te la dejo aquí! ¡Aquí lo puedo! ¡Raboncito! ¡¿Qué querías?! ¡Tengo mucho sueño! ¿Pero no has dicho que acabas de desayunar? Sí, pero me había ido a dormir Es que me sonaba el estómago ¡Prueba, prueba! ¡Prueba un taco! ¡Ay, no! ¡Es que no quiero! ¡Que sí, que sí! ¡Qué asco! ¡Pruébalo, próébalo! ¡Está súper bueno! ¿Hay agua o algo? Bueno, me quedo aquí por si... por si tengo que... Vale Vale Una Dos Y tres Oye, está aquí toda piga Mira qué crujiente suena, ¿eh? Mira qué bueno Aquí está buenísimo Venga, y no me hagas el feo, ¿eh? Está... Está... Está muy bueno Gracias, hombre, gracias Venga, va, ahora voy a ser un buen vecino Y te hago... Pero no, no hace falta que cocines nada ¿Qué? Sí, te hago un... Mira, esto no tiene misterio ¿El qué? El típico desayuno americano Ah, bueno, pero eso sí me lo como Pero lo que has hecho... No, que está muy bueno, es verdad Pero es demasiado fuerte, ¿no? Para la mañana, eso Sí, claro, claro, claro Ah, vale, vale Pues si es por eso, pues da igual A ver, voy a contestar una cosa, un momento ¡Ay, qué guay! Ahora me salen las letras rojas Bueno, Ramoncito ¿Querías algo más? Aparte de traerme esa sorpresa tan extraña Recién levantada Eh, no sé Oye, ¿dónde dejo esto? Pues en la mesa, a lo mejor No me deja ¿Por qué? Porque ya hay unos perritos calientes Bueno, pues... ¿Ahora? Oye, pero quita tus pies de encima Porque entonces Me lo manchas todo Ay, ¿dónde lo dejo yo? ¡Ay, dónde lo dejo yo! ¡No tienes espacio en tu casa, por Dios! ¿Qué hago? ¿Dónde lo voy a dejar? ¡Me lo como! No, no te lo comas Demasiado ¡Ay, qué agobio! Aquí, aquí ¿Tienes una mesita de noche? Sí, mira, aquí Aquí lo dejamos En la habitación de invitados ¡Qué asco! Hasta luego Eh, Ramoncito Dime ¿Cuántos años tienes? Eh, ¿yo? Sí Pues yo lo sé Nunca, no me lo han dicho mis padres Ah, me gusta, me gusta tu pelo Pero te podrías ir a tu casa Porque esta no es tu casa Y es un poco raro, ¿no? Que te metas en mi casa Ah, pero casi en mi casa O sea, que... ¿Cómo que casi es tu casa? Hombre, porque vivo muy cerca No, no, no Mira, ven, ven A ver Aquí pone Enséllame Mira, pone, pone bienvenido Pone welcome Entonces yo he sido bienvenido Pero, ¿cómo que te metes en mi casa? Mientras estoy durmiendo, Ramoncito Eso es muy raro Pues no sé Mira, mira, mira O sea, yo no sé cómo cierras las puertas Pero mira Ah, vale Te quedas ahí dentro No, no Quédate dentro Ah, vale Ahora me voy a avisar a la policía ¡Policía! ¡Policía! Hay un intruso en mi casa Que no para de entrar ¿Cómo que un intruso? ¡Hombre! ¡Policía! Pero si soy súper bajo ¿Policía? ¿Hola? Oye, señor Señor, señor, señor ¿Eh? ¿Una moto? ¡Señor! ¡Brum, brum! ¡Eh! Hay una persona que no para Que no para de venir a mi casa Mientras duermo Y se mete Te estoy hablando Hay una persona que se mete en mi habitación Y me espía Y me hace regalos Y son cosas muy... Es ese señor, sí Es ese señor ¡Hola! ¡Ay! ¡Pero no nos cierre! ¡Hola! ¿Qué tal, señor? ¡Ay! Pero si es mi... Es mi amigo desde la infancia Uy, me ha echado de la casa ¿Es otro rarito como tú? Sí Te ha echado a ti Me está ligando conmigo ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡De cuidado, eh! Que se mordía la gente ¿Cómo que mordía la gente? La verdad es que tiene dientes así de morder, eh Sí, no, no Ese... Ese comió... Se comió a su mascota Tenía un gato y se lo copió ¿En serio? No me digas eso Que sí, que sí Me está llevando a su habitación Es normal No, está un poco loco Sí, veo que tiene un... Tiene cubiertos Tiene cubiertos dentro de la habitación, eh De cuidado ¿Cómo me voy de aquí? ¡Ah! ¿Cómo me voy de aquí? ¡Ya me he cerrado! ¡Ah! Pues yo veo la puerta abierta Ah, no, ya la veo cerrada ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Tú ya ayuda! Mira, tienes un icono de una casa ¿Sí? Y te vas a tu casa ¡Eh! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! Eres libre ¡Uf! ¡O por, o por, o! ¡Oh, no! ¿Sabes? No, no, no veo mi casa ¡Ah! ¡Uf! Estaba muy nerviosa, eh Yo veo un cuadrado de casa ¡Hola! Pero, Ramoncito Ramoncito Pero te he traído el coche Que te lo has dejado aquí Ah, vale, gracias De nada, hombre Uy, viene una señora en un coche Hola, señora Vale Aparcamos Así, así Vale, ya está aparcado esto ¿Qué estás haciendo? No lo sé Me quiero salir de aquí ¡Que no puedo entrar a mi casa! ¿Qué estás haciendo, Ramoncito? Yo me quiero salir Vale, me he salido Me he salido Escúchame A mí me caes muy bien y esas cosas, ¿vale? Me pareces un tío muy majo, pero Pero tu casa es tu casa Y esta es mi casa No hace falta que estés conmigo todo el día Y que vengas ¿Cómo que todo el día? Pero si no te veo A las 4 de la mañana No te veo hace dos semanas, ¿no? Sí, es verdad Pero es que yo soy muy a mi bola, ¿sabes? Ah, yo también No ¿Puedes salirte de mi casa, por favor? Ramoncito 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 Yo es que no tengo una guitarra en casa Me gusta tocar la guitarra Bueno, pues te la puedes llevar Ah, ¿sí? Sí, sí, pero vete de mi casa, por favor No la tengo ¿Dónde está? Ah, está No te la puedes llevar Ah, no pasa nada Tiene un imán y eso Pero, Ramoncito ¿Quieres un café? No, no te voy a dar un café Oye, ¿en serio? ¿Esto qué es? ¿El qué? Aquí tienes una habitación muy rara Aquí hay desayuno Es como para tomar el té este sitio Eh, sí Oye, ¿en serio me cobras por coger aquí unas uvas? Bueno, va, te lo pago Eh, pues sí Porque son dos euros Y me lo pasará Porque las cosas cuestan dinero Ramoncito, ahora que ya has comido Ven Ya, ¿sabes qué sería guay? Eh, te acompaño a tu casa Y vemos tu casa y eso Ah, sí, espérate Cojo un taco Eh, te los... Mira, no, mira Te los llevo todos Y ya está Para que no te los dejes aquí, ¿sabes? Uy, ¿qué le pasa a esta señora? Oye, yo no he enseñado muy rara, eh Eh, señora ¿Qué le pasa a usted? Que hueles, ¿no? A culo de mono Eso es lo que le pasa Y mira pa'l suelo Está, está, está triste Ven, corre ¿Tu casa es esta? Ah, es verdad Si tu casa es esta La fea, esta Sí, sí, sí ¿Cómo que la fea? ¿En serio? A ver, entiendo que Quieras venir a mi casa siempre Ramoncito Porque mi casa es como Mucho más grande que la tuya Pero La tuya tampoco está mal Para una persona Está genial Tiene encanto Mi casa, ¿vale? Sí, sí Ay, qué... ¿Qué pasa? ¿Cómo huele? ¿Cuánto tiempo lleva esa pizza ahí? ¿Cómo que cuánto? Desde ayer Lo trajo el repartidor Es curioso que cuando vine el otro día Ya estaba No, pero porque me gusta mucho la pizza ¿Y cómo muchas pizzas? Qué exagerada, hombre Tu habitación... Uf ¿Cómo huele? Te puedes duchar y esas cosas, eh Oye, que te dije Si estoy súper limpio Ramoncito, tu casa huele... Acerrado Huele súper bien mi casa ¿Me puedes abrir? ¿El qué? Ramoncito, que no puedo salir de tu casa Perdón Ahora te quedas aquí Ábreme la puerta Ramoncito, ábreme la puerta Espérate No, no Primero te tienes que probar Ramoncito, ábreme la puerta No, no quiero comer más No quiero, no quiero comer más comida Ah, quería hacer... Quería hacer un pastel de chocolate Pero no he podido No hace falta No hace falta No hace falta Venga Vamos para tu casa No, vete tú a tu casa ¿Por qué? Y yo me quedo en mi casa Tu casa Mi casa Eres muy mala gente, eh Mi casa Mira, voy a hacer una cosa, ¿vale? Vale Mira Aquí Yo tengo un coche, ¿vale? Y el coche lo pongo aquí A partir de esta línea No puedes venir Porque hay una línea Quédatela Hay una línea, ¿vale? Entonces esta línea Es de este coche aquí Entonces Este es tu sitio Si cruzas No puedes cruzar Porque es que Si no pasa algo, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Todo el mojito? Pues mira Vamos a jugar un juego, ¿vale? Si tú cruzas Pierdes Ah O sea, si tú cruzas A mi lado Ah ¿Vale? Me encantan los juegos Pues sí Está esta línea Sí Y no puedes cruzar O sea, no puedes pasar el coche Porque si pasas Y si gano ¿Qué me das? Yo... Si ganas Te doy un beso Ah, ¿en serio? Sí Pero no vas a ganar Porque como no me dejas en paz nunca A ver, pero la línea es el coche, ¿no? Entonces Sí, pero tampoco puedes pasar por los lados O sea, esto es como una línea Vale Vale, no puedes usar el coche tampoco para mover la línea, ¿eh? No puedes hacer trampas, Ramoncito No, son trampas Son trampas Ramoncito No, no, no No voy a ir a tu lado La línea es el coche, ¿no? Sí Pues... ¿Qué haces? Has pasado la línea Has pasado la línea Vete a tu casa Yo no quiero hablar más contigo Tramposo ¿Cómo que tramposo? Que te vayas Espérate, te llevo tu coche, hombre Que el coche no va... Buah, paso de ti De verdad, no te aguanto ¡Adiós! Espera Que me dejes en paz